Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. El próximo domingo va a ser primero de mayo. Bueno, un día caro a la historia de los trabajadores, para el mundo entero lo enfoca desde distintos puntos de vista el primero de mayo. San José Obrero para los católicos, el día del trabajo recordando a los héroes de Chicago para, bueno, el común del mundo secular. Por eso teníamos en el día de hoy ganas de contarles cómo están yendo las cosas para el domingo. El domingo los movimientos sociales, a iniciativa del movimiento Evita, nos han convocado a todos para marchar juntos. Ahora, en esa construcción de unidad, mi movimiento, la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat, me hacen llegar que está vetado por Juan Grabois. Juan Grabois no quiere que la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat y el Miles, por Tierra, Techo y Trabajo, participemos del acto el domingo. Nos ha vetado, nos ha vetado, yo quiero recordarles, mirá Juan, yo estoy dispuesto a olvidarme por un rato que vos sos socio y compañero de Pepín Simón, Pepín Rodríguez Simón. Terrible servi que entregaba a los compañeros, ¿no? Juan, el que nos escuchaba, el que nos mandó a la cárcel, el arquitecto jurídico del Loafer. Yo, Juan, estoy dispuesto a olvidarme que tenés 5.000 planes con Larreta. Y que si el día de hoy o mañana, Alberto Fernández Trastavilla, vos, Juan, vos, te vas con Rodríguez Larreta presidente sin ningún tipo de problema, porque ya tenés todo arreglado. Vos, Juan, ahora, yo también estoy dispuesto a olvidarme por un rato, por lo menos, el primero de mayo, de que vos ahora sos socio de Grobocopatel, en no sé qué negocio, y que has dicho que te darías hasta besos en la boca con Grobocopatel, el rey de la patria sojera. Vos, Juan, yo tengo que decirte que estoy dispuesto a olvidarme que fuiste a apoyar a los troscos que todo el tiempo marchan contra nuestro gobierno. Claro, haces eso en función de lo que te garpa Rodríguez Larreta. Yo estoy dispuesto a olvidarme, pero ¿sabés una cosa? Estoy vetado. El domingo el vetado somos nosotros, porque me animo a decir todas estas cosas en Twitter. Hoy, un querido compañero de los movimientos sociales me dice, bueno, pero si vos seguís así, te vas a quedar solo. Claro, después me puse a pensar y digo, me voy a quedar solo porque no quiero que se cobren los planes. Se lo digo a los troscos, pero se lo digo a todo el mundo. No quiero que se cobren los planes. Me parece indigno, violento, propio de un capanga de la forestal, quedarse con la tarjeta de débito y cobrar los planes de la gente y descontarle 4.000 pesos. Hay que ser malparido para hacer eso. Te vas a quedar solo porque no me banco sociedades raras. Saben que, le digo al compañero Emilio Fársico, Emilio, la FTB miles por tierra, techo y trabajo quiere marchar. Quiere marchar porque no queremos ir a pedir nada. No queremos ir a pedir Ministerio de la Economía Popular, no queremos ir a pedir la Ley del Salario Universal, de no sé qué cosa. Nada, queremos marchar para ir a apoyar a Alberto, ir a apoyar al Gobierno Nacional y Popular, ir para que entre todos paremos en la calle el golpe de la derecha. Solo a eso. Ir a darle un abrazo al Gobierno Nacional. Solo por eso, sin apretarlo, sin petitorio, sin un carajo. Hacernos uno con el Gobierno Nacional. En momentos que recibe tanto balazo. Balazos de afuera, balazos de la prensa, balazos del Frente para el Cambio, balazos de adentro. Un desastre. Digo, soñaba con que 200.000 compañeros pudiéramos ir a la 9 de julio a darle un abrazo a Alberto Fernández. No con otra cosa. Soñábamos con eso. Pero, ¿saben qué? Empieza a sospechar que no va a poder ser. Ojalá el sentido común se imponga y podamos estar todos juntos en ese escenario, con nuestras profundas diferencias, dando una muestra de unidad. Esa unidad que el pueblo reclama a gritos. Lo reclama con toda la fuerza de su corazón. Ojalá que suene el teléfono por estas horas y nos llamen a participar. Anunciaron por ahí que íbamos a participar, les dijimos que sí, y después vino el veto, el veto de Grabois. Digo, ¿por qué no se calman? ¿Por qué no se calman? Y trabajamos todos para poder poner masa en la calle y avisarle a la derecha que el que intente boicotear el gobierno de Alberto Fernández nos boicotea a todos nosotros. A ver, muchachos, no hay... no hay este... Si se cae Alberto, no hay después. Si se cae Alberto, no hay mañana. Lo que vendrá es muy amargo. Entonces le digo a la Cámpora y a todos sus funcionarios, miles de funcionarios, que se calmen, que terminen con crear desesperanza, con crear mal humor, con amenazar, con decir cosas que son horribles, que paren un poco y que nos demos cuenta que si esto llega a perderse, lo que vendrá va a ser tremendo. van a ir por los trabajadores, por los pobres y sobre todo van a ir por Cristina, a quien buscarán vengarse de toda la manera posible. Ojalá que el primero de mayo estemos todos unidos en la 9 de julio. Caso contrario ya se van a enterar. Un abrazo grandote para todos. Que anden bien. Gracias. 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 Gracias.